Bienvenidos a su sección de noticias en la cual buscamos mantenerlos informados de todo acontecer político y de relevancia para la República Dominicana. Y así, como vieron en el título, el presidente y todo el pleno de la Junta debe renunciar. Suscríbete y activa las notificaciones si aún no lo has hecho para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento pasemos a la noticia. El pasado 16 de febrero, fecha en la que estaba pautada la celebración de las elecciones municipales a nivel nacional, estuvo marcado por sorpresas por las fallas del voto automatizado en una decisión del pleno de la Junta Central Electoral y que fue anunciada al país por su presidente Julio César Castaño Guzmán a las 11 y 11 de la mañana que serían suspendidos los comicios. Las horas siguientes trajeron consigo además de los líos en los colegios electorales y amenazas de protestas, la campaña y exigencia de renuncia del titular de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, a quien le cayó la mayor responsabilidad. Diversas figuras de los medios de comunicación político y artísticos, así como usuarios de redes sociales, mostraron su descontento afirmando que eso fue un retroceso para la democracia dominicana y que la democracia está de luto. Más allá de su presidente, muchos exigieron la renuncia del pleno de la Junta Central Electoral. Uno de los primeros en reaccionar fue el candidato alcalde del Distrito Nacional por Alianza País, Bartolomé Pujals, quien desde el momento de ejercer su derecho al voto se hizo eco de presuntas irregularidades, quien aseguró en Twitter que el PLD acaba de desarticular la poca institucionalidad de este país. La seguridad jurídica se fue al carajo. La renuncia de la Junta Central Electoral es la única salida, escribió en Twitter y también lo hizo en una oportunidad ante los medios. Dirigentes políticos de distintas organizaciones y activistas sociales se reunieron en la Plaza de la Bandera ubicada frente a la Junta Central Electoral para llamar a la ciudadanía a la movilización pacífica y exigir la renuncia de los jueces del órgano rector de las elecciones. El candidato presidencial por Alianza País, Guillermo Moreno, exigió la renuncia al alegar que la Junta carece de imparcialidad, mientras que el diputado por Alianza País, Fiderio Despradel, observó que no habrá democracia hasta que permanezcan los jueces actuales de la Junta Central Electoral. Comentario similar hizo la exdiputada Minuta Bares Mirabal. Y como era de esperarse, Vinicito Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, desde las pasadas elecciones primarias y simultáneas ha estado cuestionando el órgano rector de las elecciones, por lo que, desde que se anunció la suspensión, arremetió contra Castaño Guzmán y escribió en Twitter, Castaño Guzmán ocultó el maco informático engañando al pueblo dominicano. Una nueva junta central electoral e independiente. El país debe reclamarlo sin miedo. Es hora de defender el sistema democrático de República Dominicana, exigió Vinicito Castillo Semán a través de su cuenta de Twitter. El congresista Adriano Espaillat pidió el propio domingo la renuncia de Julio Cersa Castaño Guzmán bajo el alegato de su incapacidad de organizar, dirigir y llevar a buen término las elecciones municipales que se celebraron el pasado domingo a nivel nacional en la República Dominicana. El ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, pidió la renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral, incluyendo a todos los suplentes. El ingeniero Carlos Peña y excandidato presidencial hizo lo propio. Y fue un poco más lejos. Propuso la renuncia del presidente Danilo Medina, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández y de todo el Pleno de la Junta y habló hasta de instalar un gobierno provisional. De los periodistas, una de las primeras fue Nuria Piera, quien a través de su plataforma N Digital aseguró que ellos no pueden ser juez y parte en esta investigación, señaló Nuria Piera. Uchilora, por su parte, escribió renuncia de la Junta Central Electoral, el Pleno, incluyendo todos sus suplentes. Como algo avisado, el candidato alcalde por el Partido Revolucionario Moderno, Manuel Jiménez, manifestó que la suspensión de las elecciones municipales por fallo del sistema del voto automatizado era algo que ya él había anunciado en sus redes sociales. En el tuit dijo, se recuerdan de mí, uno por uno fuimos denunciando los problemas, revisen mis tuits, pero el gobierno y la Junta Central Electoral decían que yo estaba viendo fantasmas, el gobierno y la Junta son los fantasmas, por lo menos la Junta tiene que renunciar mientras tanto, afirmó Jiménez en su cuenta de Twitter. En una rueda de prensa, el Partido Reformista Social Cristiano planteó que la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, asuman el control de la Junta Central Electoral para organizar las próximas elecciones y preservar la paz de la nación dominicana. El diputado del PRM, Elías Baez, manifestó que todos deberían exigir la renuncia de Castaño Guzmán y de la Junta en su pleno y que un miembro independiente cuente los votos. Castaño Guzmán es Danilo Medina. Por su parte, el comunicador Sergio Carlos, quien reside actualmente en Atlanta, ha seguido bien de cerca la situación y se unió al pedido de la renuncia del presidente de la Junta Central Electoral. El pleno completo de la Junta Central Electoral debe renunciar, señaló el presentador del espacio virtual de crítica social El Antinoti. La diva, Milagros Germán, también exigió la renuncia del pleno de la Junta y utilizó la palabra vergüenza, como Juan Luis Guerra, vergüenza mayúscula frente al mundo. Ni estábamos preparados ni había voluntad de que esto saliera bien. ¿Por qué agotar la paciencia y los recursos económicos de un pueblo que civilizadamente quería ejercer su derecho al voto? FAO, Junta Central Electoral. Lo propio hizo la comunicadora Karina Larrauri. Este es el momento de que el pleno de la Junta Central Electoral debe renunciar y ponerse a la disposición de la justicia. ¿O lo vamos a dejar así? ¿Seguiremos en esta apatía? Fue uno de los mensajes en su cuenta de Twitter. Otros políticos, aunque no se refirieron a la renuncia, criticaron que la Junta Central Electoral ha fracasado. Como expresó el senador de Puerto Plata y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, en su cuenta de Twitter. El comunicador Domingo Paez dijo, si la Junta Central Electoral no identifica las causas del tollo y no envía a los tribunales a los responsables de este, debe renunciar y dar paso a otra Junta Central Electoral. De lo contrario, aquí no habrán elecciones creíbles. Se están jugando con la estabilidad y los partidos no quieren asumir su responsabilidad. Comunicadores y funcionarios peledeístas culpaban a la oposición. Como es el caso del actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Montaz, quien culpó a Luis Abinader de presionar al presidente de la Junta Central Electoral para que éste suspendiera las elecciones en su totalidad a nivel nacional. Mientras que el comunicador abiertamente danilista, Julio Martínez Pozo, dijo poseer pruebas de que Leonel Fernández provocara el cambio de suspender las elecciones de parcial a total a nivel nacional. ¿A quién le creemos, señores? Por su parte y de manera contundente, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, declaró de manera contundente que el pasado domingo la Junta Central Electoral fracasó en el montaje del proceso electoral de las elecciones municipales, el que debió ser suspendido por problemas en las boletas en el voto automatizado. Abinader dijo que en las primeras horas de la mañana del pasado domingo, el Partido Revolucionario Moderno fue consultado sobre la posibilidad de suspender las elecciones en los lugares donde se realizaría el voto automatizado, pero dado a que esto respondía a una mayoría, lo rechazó. Se nos consultó y nosotros respondimos que esto era inaceptable, sentenció Abinader. El dirigente político argumentó que el grave problema fue con la boleta del PRM y los órganos de la oposición. En una gran cantidad de centros no aparecían en los centros de votación o aparecían incompletos. En nombre del PRM, Abinader manifestó profunda indignación por lo que pasó el día de ayer, considerando que fue un gran atropello a la democracia dominicana que los dominicanos no hayamos podido elegir y ser elegidos como lo consagra la Constitución. Criticó, además, que las autoridades del país nos han conducido a una profunda crisis institucional, ya que más del 80% de los lugares donde se implementó el voto automatizado fracasó. La Junta Central Electoral ha fracasado. En ese sentido, exigió identificar a todos los que han propiciado este grave daño a la democracia dominicana y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Instruyó a los militantes del partido a mantenerse atentos. Adoptaremos las acciones que la nación y las circunstancias nos demanden. Ayer se apuntaba a una victoria histórica, concluyó Luis Abinader. Mientras que el expresidente Leonel Fernández, actual candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, denunció que en las elecciones municipales suspendidas el pasado domingo, se pretendió perpetrar el mismo fraude electoral, que aseguró se produjo en las primarias del pasado año del 6 de octubre, de lo que culpó a la actual dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, partido del cual recientemente se desafilió. Si en esta ocasión el fraude no ha podido materializarse, se ha debido a la circunstancia de la presencia de los observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de los técnicos de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, IFES, manifestó Fernández. El país vive una tragedia sin precedentes, porque nunca en la historia de la República se habían suspendido elecciones por falta de garantías suficientes de ejercer el derecho al voto. El expresidente indicó que la Junta Central Electoral estaba al tanto de los problemas, pero que solo fue por gestión de los delegados de los partidos de oposición que los observadores de la OEA y del IFES se enteraron de la situación. Tildó de extraño que el único partido que no se vio afectado con las irregularidades del sistema del voto automatizado fue el PLD, cuya actual cúpula dirigencial desde hace algún tiempo viene cultivando una inescrupulosa conducta de irrespeto a la Constitución, de desconocimiento de la institucionalidad democrática y de quebrantamiento de la voluntad popular. Denunció también que los kits electorales empezaron a ser movilizados de los diferentes colegios electorales sin la participación de los observadores electorales internacionales, de los delegados políticos y sin seguir el protocolo de resguardo de la cadena de mando. Con ello, el país vive el desplome total de la confianza de la Junta Central Electoral. Manifestó y agregó que durante el transcurso de esta semana se impone la realización de un diálogo político entre los principales líderes de las distintas organizaciones cívicas del país a los fines de buscar una solución consensuada. Esta debe ser, remarcó, es en estricto respeto a la Constitución de la República para permitir consolidar nuestra democracia, el Estado de Derecho y la transparencia de los procesos electorales. Recordó que desde hace tiempo advirtió la necesidad de adoptar ciertas medidas de seguridad e integridad del sistema electoral a los fines de garantizar plenamente el ejercicio del sufragio a través del voto automatizado, lo que sostuvo que no ocurrió. Fernández enumeró una serie de anomalías presentadas en los colegios donde se utilizó el voto automatizado. Cuyo fallo precisamente fue el causante de la suspensión de las elecciones. Al iniciarse la votación, denunció, empezaron a brotar problemas. Las inconsistencias e irregularidades se multiplicaban por doquier. En distintas boletas de diversas demarcaciones, las casillas de los partidos de oposición brillaban por su ausencia. El ex jefe de Estado y candidato exigió por todo ello una investigación profunda e imparcial de lo ocurrido y a una medida cautelar de los kits electorales y una auditoría de estos equipos por parte de los técnicos de la OEA y de la IFES con la finalidad de poder esclarecer lo ocurrido. Déjanos saber cuál es tu opinión al respecto. Te invitamos a suscribirte y a activar las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento será pues hasta la próxima.